Ay, no sé cuántas veces le dije cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Que te metas moriendo aquí en mi corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pesó que con decirte amor te extraño A su piel viviría yo Pesó tener tono por los callos Uy, qué chévere Me tocó que me iba a cantar de burla y eso la mató Qué tristeza, qué cartera, pero qué baila barro Decir a que me pregunte por ella Que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Para este fe yo no Para mí esta muerte y este raro no la quiero ya Ella para mí ya es difunta Lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años Murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón lo que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón lo que murió fue ella Ay, hombre, la que murió fue Carajo, la que murió fue Carajo, la que murió fue Carajo, la que murió fue Cienes, 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 c Música Ay no hay nada mejor para el alma que brindar amor Es noble decir yo te amo si no es de verdad Por eso traje a mi me digan vete y yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor y a los que amas de verdad Pobre de aquel que con falso te amo solo edifica el dolor Hoy solo eres un cuadro sin lienzo en ti en mi corazón Te avide el parque porque ya tus besos saben al limón Que tristeza, que jartera, pero que vayas hombre Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta por el puerto envuelve en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel querer Para mí está muerta y enterrada, no la quiero ya Por eso si alguien vio un fantasma que lleva tu nombre Se parece a ti Van a imaginar que está ahí viva Mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, hombre La que murió fue ella Carajo La que murió fue La que murió fue ella Haga uno suyo Deje de hipocar negro porque Roger se moja Ábrase como el paraguas ¡Royer! 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 ¡Esos son puros pases de Nintendo! ¡Está bacano! ¡Está bacano! ¡Está bacano! ¡Párale bola! ¡Hagala otra vez! ¡Deme! ¡Nenquil! Tic-túin, tic-túin, tic-túin Magia, 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 magia Mira Beethoven, explotó Beethoven Afuera, afuera Crayendo 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 Gracias por ver el video.